Ahora cambiamos de tema para hablar con el Dr. Rodrigo Torres, del Centro de Ojos del Dr. Lolo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, con varias... Ay, no le pregunté antes si me había averiguado lo que le pregunté. Sí. Ah, lo averiguó. Sí, sí, sí. Es un paciente operado de cirugía refractiva. ¿Qué problema tenía? Por miopía y astigmatismo. Ah, era un joven que tenía ese problema. Exacto. Quería entrar al ejército. Ah, una fuerza, no sé bien específicamente, pero eso es muy común en España. Era muy común en mi etapa de formación en España, era muy común que muchas personas que querían entrar a la Guardia Civil o a la Policía y tenían miopía o alguna restricción física por los ojos, intentaran operarse para poder aplicar e ingresar. Y el caso, creo que tengo entendido que es algo similar y que felizmente va evolucionando bien. Creo que la obra social, no sé si no tenía obra social o la obra social no se lo reconocía a la cirugía. Y por eso se hizo público, estaba muy preocupado por salud, salió en los diarios, un joven con ganas de trabajar, de participar. Y bueno, se nota que el doctor Lodo lo localizó y le ofreció operarlo de manera gratuita. ¿Cómo habrá sido que él se conoció porque él lo contó, porque el chico lo contó y usted no lo sabía? Sí, sí. Pero me parece interesante contar la historia, porque por ahí se conoce una parte de estas historias, ¿no? Cuando se... y queda la preocupación en la gente. Claro, y yo creo que por ahí lo interesante de esto es cómo la tecnología a veces nos puede ayudar cuando queremos hacer algo. La ciencia en la actualidad queremos hacer algo y nuestro cuerpo por ahí no nos lo prestó de forma natural. Y en las diferentes áreas de la salud se pueden hacer algunas modificaciones para ayudarnos y cumplir esos objetivos. Y en este caso, con la cirugía refractiva, con cirugía láser, se pudo ayudar a esta persona a que pueda intentarlo. Doctor, tengo astigmatismo, miopía y como ya pasé los 40, tengo presbicia. ¿Todo el mundo tiene presbicia después de los 40? Sí. La presbicia es un desgaste... Bueno, nos falta mucho. Cuando llegue a los 40, claro. La presbicia es un desgaste natural que tenemos todas las personas entre los 35 o 40 años y que consiste en una dificultad en la capacidad de enfocar. Enfocar significa poder ver con nitidez a corta o media distancia. Y todos vamos, muchas personas que por ahí nos están viendo, han notado que por ahí leían algo hace un mes bien a esta distancia y lo mismo, en una semana empiezan a tener que estirar para poder leer. ¿Es la gente que lee el diario así? Bien. Cuando se acaba el brazo, hay que venir al control. No. Hay que hacerlo cuando ya la persona está empezando a tener dificultades. Y todas las personas vamos a tener presbicia, algunos antes y otros después, acorde a nuestro estado refractivo del ojo. ¿Qué significa? Acorde a si nuestros globos oculares tienen una base de miopía, astigmatismo o hipermetropía. Lo que pregunta acá María José es que si puede operarse... Dice, ¿puedo operarme y que estos tres problemas se solucionen? Sí, se lo podemos disimular. La presbicia, en realidad, tiene 40 años. Sí, ya pasé los 40, dice. Bueno, no tenemos en detalles. No quiere decir cuándo. Pero la presbicia va a continuar evolucionando entre los 40 y los 60 años. Sí que hay técnicas en la actualidad, hay que ver en cada caso, pero hay técnicas en la actualidad, a veces con una sola cirugía, a veces combinando procedimientos quirúrgicos, donde se puede aprovechar el defecto refractivo que tenga cada globo ocular, corregirlo con láser, mejorar la visión lejana y ayudar a esa persona a que tenga una buena visión cercana, lo que llamaríamos una visión social, que pueda leer un teléfono celular, una pantalla o una computadora. Tal vez para las letras más chiquititas, como las de un prospecto médico, puede que requiera algún complemento de aumento. Pero, más allá de que en cada caso en particular hay que evaluarlo, sí que en la actualidad hay técnicas que a veces se pueden complementar. A veces por ahí con el láser no se alcanza a lograr todas las distancias y en algunos casos se puede complementar con una lente intraocular. En otros casos, en personas de mayor edad, a veces intentamos una cirugía primero con lentes intraoculares y posteriormente, si hay algún defecto visual a alguna distancia, se puede complementar con una cirugía láser. ¿La presbicia siempre requiere de anteojos? Sí. Sí. De forma, digamos, la solución más convencional que tenemos todas las personas entre los 40, 45 años en adelante, va a ser que en algún momento, para ver de cerca, vamos a necesitar compensar ese déficit de la presbicia con un lente. Y ese aumento en realidad va a ir modificándose hasta los 60 años. Y la presbicia es más que lo del ojo. La presbicia expresa en realidad que uno empieza a necesitar concentrarse más para enfocar a corta distancia cuando hace unos años atrás uno espontáneamente tomaba algo, lo miraba de cerca y lo veía. De forma natural, le decimos a todos los pacientes que empiezan con los primeros síntomas de presbicia, cuando ya vemos que requieren un aumento, le indicamos los anteojos, le decimos, no los utilice de entrada, téngalos, son una herramienta más, y siempre intente primero ver hasta dónde llega usted de forma natural. Y vale y no está mal, que aleje un poquitito, que acerque, que busque un poco de luz. No es muy coqueto, doctor Anderleza. No, no. Hay una cosa, sobre todo al aire. Yo no tengo síntomas todavía, le quiero preguntar esto que es casi personal. Yo que fui operado de miopía desde el teclatismo, ¿voy a retrasar la llegada del...? Sí, en tu caso particular, por la base de miopía, la presbicia seguramente va a aparecer o se va a manifestar más tardíamente que en otra persona. Qué buena noticia que me ha dado. Muchas gracias. Seguimos echándole la próxima semana. Bueno, va a ser un gusto. El doctor Rodrigo Torres, del centro de ojo del doctor Torres O'Gresa. Del doctor López O'Gresa.